Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 hablando de una polémica propuesta acerca de la creación de centros comerciales para la prostitución en Bogotá. Esto se incluye en el nuevo plan de ordenamiento territorial, en el POT, presentado por el gobierno distrital del alcalde Gustavo Petro al Consejo de la Ciudad. Hoy el país entero vio a miembros del gabinete distrital y al propio alcalde explicar que no se permitirían prostíbulos en los centros comerciales de la ciudad, sino que se crearían nuevos en las llamadas zonas de tolerancia para sacar a trabajadoras sexuales de las calles y crear más seguridad. Ahora, ¿qué pasa realmente con esta polémica en Petrópolis? Tema de debate esta noche en 360. Y también nuestro segundo tema será una denuncia que nace en Bogotá, pero que tiene una réplica en todo el país, y es con respecto a la llamada guerra contra las ollas. A pesar de que el gobierno del presidente Santos dice que la intervención a ollas del microtráfico se ha cumplido en un 65%, habitantes de la localidad de Bosa, en Bogotá, afirman que el llamado Bronx, que fue desalojado, se ha trasladado a sus barrios. ¿Qué sucede en realidad con el combate al microtráfico? ¿Y qué tanto nuestras ciudades son más seguras? En ese, justamente, el debate de la seguridad. Tema de debate esta noche en 360. Y ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360. A 360, a Catalina Ruiz Navarro, al concejal Antonio Sanguino, a Óscar Ortiz y al concejal Juan Carlos Flores. Qué placer que hayan aceptado esta invitación y qué gusto, de verdad, tenerlos esta noche en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, Catalina, gracias también porque decí que venía de lejos y llegó. Llegué, pero al filo del programa. Al filo, pero maravilloso que llegó. Concejal Sanguino, empiezo con usted. Mire, este tema que ha generado polémica, polémica. Hay un error en el POT, hay un error en la definición de lo que significa la propuesta o lo que está incluido en la reglamentación de lo que significa este plan de ordenamiento territorial en Bogotá. En lo que representa si van o se pueden tener prostíbulos en los centros comerciales o eso ya quedó claro y definido con lo que explicó el alcalde mayor de Bogotá. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues yo creo que hay como, digamos, tres asuntos en esta discusión. El primero, el concepto de mezcla de usos de suelo que trae la propuesta del POT presentado por el alcalde. Yo creo que, digamos, hay un exceso, un abuso del concepto de mezcla de usos en la propuesta del alcalde. Porque uno no sabe si lo que se quiere es legalizar algunas mezclas de uso de actividades de bajo impacto, una peluquería o una panadería en zonas residenciales que la ciudad, digamos, ya ha venido aceptando en la realidad cotidiana y en los cambios de usos que se producen en la vida de la ciudad. O si lo que quieren es imponer el dogma de que en todos los rincones de la ciudad debe haber mezclas de uso. Y eso, por supuesto, pues genera y dispara las alarmas respecto a lo que eso significa en materia de alteración de la convivencia y de la tranquilidad, incluso de la preservación de zonas residenciales consolidadas en la ciudad. El tema residencial ahí influye mucho. Claro. Muchísimo. Ahora, eso deriva en el otro problema concreto. Y es que entonces, bajo el dogma de la mezcla de usos, entonces caemos en el artículo 278 del proyecto del POT, que legaliza, digámoslo así, el uso, digamos, el uso para fines de actividades como la prostitución en algunos centros comerciales de la ciudad. El artículo está planteado de tal manera de que da lugar a que se piense que en cualquier centro comercial ese tipo de actividades pueden mezclarse con otros usos comerciales en los llamados centros comerciales. El alcalde ha dicho, no se van a meter prostíbulos en el andino o en el centro comercial Santa Fe ni nada por el estilo. Pero bueno, el articulado dice otra cosa, pero además hay un elemento adicional que es un argumento que le escuché esta mañana a Laura Gil. Y ella decía, es que resulta que un centro comercial en las sociedades contemporáneas no es un establecimiento privado. El centro comercial cumple funciones de plaza pública, es un espacio público. Luego entonces es una falacia decir que llevar un centro de prostitución al centro comercial que sea, en las cinco localidades, digamos, en donde se podrían localizar estas actividades de alto impacto, incluso en esas localidades, llevar esas actividades del espacio público a un centro comercial no es llevarlo a un espacio público. Pero vamos a los parques, vamos a los parques. Usted tiene ahí el punto. ¿Cómo ve exactamente la reglamentación? Esta es la edición, porque alguien puede decir, no, es que la edición suya está alterada. No está la edición, aquí está, que nos entregó la administración. No es revisada, ¿no? No es revisada ni nada. Esta es la edición, Bogotá Humana, en fin, etcétera, etcétera. Y aquí está muy claro, Hassan, este es el artículo 278, que habla de localización de uso restringido de comercio y servicios, y más claro, no canta un gallo, ¿cierto? Es el... ¿Qué dicen? Los que dicen, el inciso 2, ¿cierto? El inciso 2 dicen los abogados, yo no soy abogado, no me quiero... Dice, para los usos relacionados con la prostitución y actividades afines, el centro comercial debe restringir el acceso a menores de edad. Debe estar ubicado en áreas de actividad de integración o de actividad económica intensiva. No debe presentar exhibiciones de la actividad al exterior, y cuando se mezcle con otros usos, los accesos deben ser independientes. Más claro no canta un gallo, digamos. Yo lo que creo es que... O el señor alcalde no leyó su propio pot. No lo leyó. ¿Cierto? Porque lo primero que salió a decir es que eso no era verdad. Si ustedes revisan los trinos del alcalde, lo primero que se le va a decir es que eso no es verdad, aquí está. Yo vi una publicación anoche, inmediatamente, lo primero que leí también fue mirar, por ejemplo, en Twitter, qué decía el alcalde, y el alcalde dice exactamente lo que usted está diciendo, que eso era mentira. Era mentira. Entonces, lo preocupante es que esto se lo entregaron, miró las líneas generales, no lo miró en detalle. Y esto es una cosa muy complicada, porque esta es la Constitución Urbana de Bogotá. Es decir, así de sencillo. Digamos, de esto, además de esto, se derivan normas que pueden costar miles, cientos de miles de millones de pesos. Cualquier decisión que esté aquí sobre que la altura que se acepta en determinada zona de Bogotá es de cuatro, de seis, de ocho, de quince, de veinte pisos, vale cientos de miles de millones de pesos. Aquí la gran preocupación es que esto es tal revoltijo que la pregunta es si le hace menos daño a la ciudad no aprobarlo que el daño enorme que le haría aprobarlo. No se me adelante, porque ese es uno de los puntos primordiales. Oscar, ¿usted cómo lo ve? Bueno, los planes de ordenamiento territorial, como lo dice el concejal Juan Carlos, son instrumentos muy importantes. Las constituciones urbanas, podríamos llamarlos, son planes estratégicos. El uso del suelo y el suelo mismo son como el Banco de la República de los municipios. Y tienen que ver no solamente con decisiones de inversión pública, sino de reglas de convivencia, para no hablar de muchos otros tópicos. Un tema tan delicado como este... Mientras usted está hablando, los televidentes están viendo justamente lo que escribió el alcalde Gustavo Petro, refiriéndose al artículo del POT. Y ahí lo pueden leer ustedes, todos lo están leyendo los televidentes, ahí están las pantallas continuas. No establece prostíbulos, dijo el alcalde, ¿verdad? Entonces, esta reacción, y esa redacción demuestra que el alcalde no está con los cinco sentidos al frente de los textos de un proyecto de acuerdo que presenta su gobierno en materia tan relevante y en áreas tan sensibles como estas. Entonces, digamos, denota bastante descuido. Parece que están más concentrados en la lectura de los formatos de las firmas para... En lugar de estar viendo estos proyectos y estar al frente del gobierno de la ciudad. Entonces, denota un gran descuido. Y por eso uno no sabe si estamos hablando de POT o de PUT. Bueno, Catalina, bienvenida. ¿Usted cómo lo ve? A mí me parece que hay una... Se ha repetido muchas veces que Petro muchas veces presenta unas ideas que son buenas, porque sí, tenemos que regular desde el ordenamiento territorial la prostitución, eso es clarísimo, pero que siempre se presentan de la peor manera posible. Lo mismo sucedió con los CAMAD. Esto tiene una redacción muy confusa que se presta para muchas zonas grises. Entonces, a mí, por ejemplo, no me quedó claro si va a haber unos centros comerciales que van a ser específicos para prostíbulos, que van a estar en zonas de alto impacto, o si es que esto está hablando, como estamos diciendo ahorita, de la mezcla de actividades. Pero más allá de eso, en términos de la opinión pública, ¿qué es lo que le escandaliza a la opinión pública? Que haya prostíbulos de centros comerciales, que vaya a haber prostíbulos en el andino, porque pronto ese es el problema. Y si ese es el problema, pues sí, prostitución en el andino ya hay. Si de eso es de lo que estamos hablando. Entonces, a mí, sobre todo, de todo esto, más allá de la confusión que genera ese texto, me llama mucho la atención la reacción que la gente está teniendo. ¿Usted que hay una doble moral? ¿Usted que hay una persecución también? Porque el alcalde ayer lo hizo sentir y dijo, los medios desinforman en alguna medida, esto es como una noticia mal contada. Por eso muchos se fueron inmediatamente al POT, a mirar realmente si lo que se había publicado era verdad o no. ¿Usted lo ve en esa medida o no? A mí me parece que es un texto muy confuso que se presta para decir una cantidad de cosas. Pero también me da la sensación de que es que el problema es que la prostitución sea en el andino, pero puede ser en el terraza pastera, y si no hay ningún problema que haya prostitución. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es así? No, pero yo no creo que sea una cosa de clase social. Hoy la preocupación es generalizada en muchas zonas de la ciudad, también la gente de Kennedy. Yo creo que, digamos, uno no podría decir, es porque es la gente del andino que está preocupado. No, yo creo que hay una preocupación, el doctor Sanguino ya de alguna manera lo expresaba, porque lo que le ha llegado a la ciudadanía sobre el POT es de una enorme confusión. Voy a darles un dato. Antes de ayer, tal vez, estuvimos todo el día en el centro de la memoria del distrito de la 26, al lado del Parque Renacimiento, en un cabildo abierto sobre el tema del plan de ordenamiento territorial. Estuvimos desde las 9 de la mañana hasta pasadas las 2 de la tarde. No hubo una sola intervención, ni una sola intervención de la ciudadanía. Eran solamente ciudadanos de todos los barrios de Bogotá a favor del plan de ordenamiento territorial. ¿Les gusta el plan? No hubo una sola, por eso, por eso, si lo vemos en esa perspectiva. ¿Por qué razón? Y que era lo que la gente decía, y seguramente personas que nos están viendo ahora en Cable Noticias estuvieron allí. Lo que decían es, porque, ¿cómo van a deteriorar los barrios metiéndole todo tipo de usos? Esa era una gran angustia de la gente. Otra preocupación de la ciudadanía, ¿dónde quedó la relación Bogotá-Región en el plan de ordenamiento territorial? Desaparece la relación Bogotá-Región. ¿Qué significa para una administración? Si hay otras preocupaciones, yo quiero decir lo siguiente. Este artículo parece redactado por el representante de la Cámara, Miguel Gómez, para ayudar a la revocatoria del alcalde. ¿Y se lo dejaron incluir ahí? Sí, usted está avanzando al doctor Gómez de haber puesto este artículo de aquí. El doctor Gómez puede ser autor de este artículo para provocar la revocatoria. Porque es que de otra manera no se puede explicar que, digamos, una administración envíe semejante mensaje. Digamos que no es para, digamos, para legitimar la doble moral que, por supuesto, existe en la sociedad. El fenómeno de la prostitución es un fenómeno que la sociedad tiene que encarar con suficiente responsabilidad. Pero yo creo que la estamos abordando de mala manera. Pero además de este problema, siguiendo con lo que estaba diciendo Juan Carlos, digamos, en la audiencia que hicimos ayer hubo peticiones hasta de que votáramos en contra el plan de ordenamiento territorial, asociaciones de ingresos. Eso me parece aún más grave. Es decir, ¿qué significa para una administración que no le aprobaran, digamos, el POP? Pero bueno, podemos ir luego a eso. Pero, por ejemplo, hay un artículo que escribió el doctor Enrique Peñalosa que me parece que trae datos muy importantes. Como, por ejemplo, Bogotá necesita, según si acogiéramos el ritmo de crecimiento de hogares y de población de más o menos el 3.3% en los últimos 10 años, hacia el 2022, Bogotá necesitaría 4.000 hectáreas de tierra para atender la demanda, tanto residencial como los servicios asociados que genera, digamos, un crecimiento del área construida de la ciudad. Pues resulta que el POP, al reducir la habilitación de tierra a lo que se denomina el centro ampliado, si nos va bien, es decir... Metiendo un 1.2 en el centro ampliado para habilitar toda la tierra, tendríamos 600 hectáreas. ¿Dónde están las otras 3.400 hectáreas de nueva tierra que necesitamos? Entonces... Usted acaba de lanzar ahí una pregunta que quiero que la podamos debatir todos después de la pausa. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Pero yo sí pienso que es necesario cambiar el tema de centro comercial por otro tipo de nombre que haga claro que no nos estamos refiriendo a los centros comerciales existentes, sino a unos centros especializados de otra naturaleza. Regresamos a 360 y ahí lo que escuchamos es, parece ser, es un tema de redacción. Ustedes son muy fatalistas, por lo menos desde la audición del distrito. No, no, no. Y está mal redactado, pero se puede cambiar fácilmente. ¿Están ustedes de acuerdo? Porque eso es lo que están diciendo. A mí me parece que cuando se trata de este tipo de cosas, la redacción es fundamental, porque por esa redacción es por donde se van a meter una cantidad de huecos y van a ocurrir una cantidad de cosas imprevistas después. Pero si ahí están diciendo que es solo cambiar centro comercial, le quitamos la palabra ya. Y entonces le ponemos como centros especializados de prostitución y entonces a mí me llama la atención de que si, en cuanto a la opinión pública a mí me llama la atención de si el problema es que dice centro comercial o no, pero aunque lo que yo veo es que hay un gran problema de cómo se organiza y cómo se afronta el problema de la prostitución en Bogotá y cómo se regula y cómo se maneja para que haya un modelo en el que haya la menor cantidad de daños posible. ¿A usted le gusta esta solución? Porque lo ha dicho también el alcalde Gustavo Petro, ya aclarado, y lo leo textual. Ha dicho, estos sitios para actividad serían de alto impacto, se ubicarían en zonas de tolerancia. Y solo allí se permitiría centros comerciales sin entrada de menores para localizar allí la actividad callejera. Eso es lo que ha existido en muchas épocas, pero ahora no existe y está desperdigada por toda la ciudad. Entonces también nos decimos muchas mentiras porque las ciudades y el derecho ha creado una cantidad de instrumentos al alcance de las entidades territoriales para sofisticar la planeación, entre otras la urbana, los usos del suelo. Y se quedan en el papel y lo más grave es que se convierten en norma jurídica y no hay entidades que hagan efectivo el control. Entonces por eso se violan los topes de los niveles de los tipos de construcción, de los usos del suelo. Nos quedamos con normas bien escritas, pero falta, y no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, en los municipios, entidades que hagan un verdadero uso efectivo del poder de policía para que las normas que están escritas sean reales y se cumplan. Ahora les pregunto. Adelante. Sí, Hassan, digamos, aquí lo triste es que por un error, por un descuido, por no haberse apersonado de presentar esto con la total seriedad, se pierden los otros debates de fondo que trae el Plan de Ordenamiento Territorial. Por ejemplo, el Plan de Ordenamiento Territorial acaba de un plumazo con las UPZs. Bogotá lleva 10 años diciéndole a la gente, venga y participe en sus barrios, tantos barrios conforman una UPZ, esa UPZ va a tener unas características a partir de la participación de la ciudadanía. Miles de personas se movilizaron en Bogotá para ser copartícipes de la planeación de sus barrios, para establecer qué tipo de uso queremos en el barrio, qué tipo de limitaciones, todo ese tipo de cosas. La ciudad se ha gastado cientos de miles de millones de pesos en ese esfuerzo. Y aquí la administración toma la decisión de acabar con un plumazo de eso. Ese es un debate central. Este debate distrae a la ciudadanía de ese debate que es realmente central. Por ejemplo, todo lo que la administración dijo en campaña sobre el agua. El agua como eje verdaderamente estructurante de la ciudad. Lo han vendido. Lo han vendido. Va usted y revisa esto. Si eso realmente es un articulador de este Plan de Ordenamiento Territorial, no lo es. Entonces, me parece que aquí el gran problema que tenemos es que se repite el síndrome, que todos conocemos muy bien, del tema de los anuncios sobre la basura. Recordemos, un nuevo modelo, un modelo público de recolección de basuras. Y cuando usted va a ver en concreto, no hay nada. Pero eso, aparte, ¿se le agrega el componente de improvisación? Digamos, yo lo veo más grave todavía. Yo veo más grave todavía. Yo creo que en la angustia por intentar producir algún tipo de resultado, en la angustia, en el desespero, en sentir que la ciudadanía va como una tromba con este tema de la revocatoria y se puede llevar al alcalde por delante. Entonces, saquemos esto, saquemos lo otro, para tratar de llamar la atención. Pero no le dan los suficientes herbores. Entonces, las cosas salen mal cocinadas a la opinión pública. Salen crudas. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, son muy mal casas. La sensación que yo tuve leyéndolo era que es una redacción confusa, difícil, echa la carrera. Es la sensación que yo tuve leyendo. Por supuesto, yo no sé en qué términos se redactó, pero es la sensación que hay que dar. La impresión que yo tengo es que, digamos, se excede el alcalde en un propósito transformador. Yo he dicho que tiene el síndrome de Gonzalo Jiménez de Quesada, que se cree que está fundando la ciudad. ¿Refundando? No reconoce que hay una ciudad construida, que la ciudad tiene unos activos, tiene unos acumulados, tiene unos patrimonios que merecen continuidad. Y yo creo que en este caso, el alcalde lo que debió haber hecho, porque esto además no lo cocinaron hace dos meses. O sea, desde el año pasado, desde que arrancó la administración, nos están anunciando el proyecto del POTO. Por eso se los preguntaba. Entonces, han tenido suficiente tiempo como para no improvisar. Y yo lo que creo es que debieron haberse concentrado en los dos asuntos que merecen una modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial vigente en la ciudad. ¿Cuáles asuntos? Uno, los grandes proyectos de movilidad de la ciudad que implican y que exigen una modificación de usos del suelo. Están ahí, pero yo creo que, digamos, ello debe ser revisado también con suficiente lupa. Y el segundo asunto, la adaptación al cambio climático. Esa puede ser una razón importante, pero sin dogmatismo. Porque si usted lo asume con dogmatismo, con fundamentalismo, pues se enfrenta a un problema y es que no logra habilitar el suelo que la ciudad necesita para atender su ritmo de crecimiento en los próximos 10 años, que era lo que estaba hablando ahorita, ¿sí? De 4.000 hectáreas que necesitamos con 600 hectáreas que logra habilitar el POT en lo que se denomina el centro ampliado. Las otras tres cosas, ¿no? O digamos, el 60% del articulado sobra. Entonces, en vez de... ¿Se está diciendo que el 60% del articulado... Yo creo que por lo menos el 50 o el 60% del articulado sobraría y que lo que debería hacer la ciudad es construir un gran acuerdo alrededor de los dos asuntos que sí merecen una modificación parcial o excepcional? Otras declaraciones del secretario de Planación. Veamos, sacame de qué dice. Aquí lo que estamos haciendo precisamente es generar un tipo muy importante de aislamientos que facilita que estas actividades se puedan desarrollar ahí y que en los inmediatos alrededores podamos tener vivienda sin que eso entre en conflicto. Esto abre un debate y lo ha puesto también el concejal Flores sobre la mesa. Y es si, debido a lo que está pasando, de la revocatoria, de la posible sanción de la Procuraduría, de todos estos elementos, el alcalde se ha visto presionado a presentar estos proyectos rápidamente, a dar resultados. Usted ha sido una de las personas que ha estado, por ejemplo, monitoreando y muy encima de lo que significa la revocatoria. En esa medida, con la presión de las firmas, de todo lo que esto significa, ¿ese argumento es válido o no es válido? Pues la presentación del POT y su revisión como proyecto es un mandato legal y una necesidad de la ciudad y no fue, digamos, un asunto intempestivo. Tenía que ser planeado, pero tenía que tener un alcalde y un líder a la cabeza y no se ve reflejado con descuidos tan grandes como este. Pero, en cambio, se ven muy acuciosos solicitando información sobre las planillas, revisando quiénes firmaron que se le convoque a los ciudadanos a decidir en las urnas si se revoca o no el mandato al alcalde Petro y denota eso efectivamente un afán y un descuido. Por eso, incluso, creo que probablemente hasta sin intención violaron la ley de Avias Data que establece una protección sobre unos datos sensibles que solamente pueden ser divulgados con la autorización de quien firma. Y la gente que firmó esas planillas para darle curso a la revocatoria no autorizó a la registraduría para divulgar esa información que revela una posición política. ¿Esa demanda ya se llevó a la Procuraduría? Sí, la acabamos de erradicar para que se investigue a la registraduría, que era la destinataria de esas firmas, y desde luego también a la alcaldía y al secretario de gobierno, porque el uso de esa información puede dar lugar a discriminaciones. Tenemos un antecedente en Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya hizo un pronunciamiento. Cuando hubo un referendo, que se llama así en Venezuela, revocatorio respecto del alcalde, del presidente Chávez, un parlamentario dio a conocer esa lista y a partir de ello hubo despidos, presiones, hostigamientos. Listas de funcionarios públicos. Y eso es muy grave. Fue público. De funcionarios públicos. Sí, que habían firmado. Y vemos hoy una reacción del alcalde llamándole la atención a un contratista que es hermano de uno de los convocantes del proceso de revocatoria. ¿Cómo viste ese elemento también? Porque todo eso está conjugado y estamos dedicándole prácticamente todo ese segmento a lo que es Bogotá. A mí me parece que es muy grave la posibilidad de que haya firmas falsas en la revocatoria. Eso es algo muy grave, que es una cosa aparte. Y yo también veo, estoy de acuerdo, que yo también, si bien el alcalde debería preocuparse por una revocatoria y porque haya firmas falsas en ella, porque esto es grave, también está muchísimo más preocupado por defenderse que por proponer las cosas bien. Y una cosa que a mí me parece, siempre me ha parecido que Petro es un tipo que tiene muy buenas ideas, pero cuando en ese momento que ha tenido un momento de liderazgo y no de oposición, es que no basta con tener buenas ideas, un líder tiene que hacer que una comunidad las crea. Pero si tenemos errores de este tipo en un cópito. Pues hay una buena idea, por ejemplo, hay una buena idea, los CAMAD eran una buena idea porque necesitaban unos centros de atención a personas con consumo de sustancias psicoactivas problemáticos, cierto. Pero que sale a los medios a decir, va a haber unos centros de consumo controlado que suena como si fuera el VIP de una discoteca. ¿Que hay que cambiar la forma del sistema de basuras de Bogotá? Cierto, totalmente cierto. Ahora, cuando esto sale y la manera en la que se ejecuta resulta ser un desastre. Entonces, acá es verdad, hay que regular y hay que organizar la prostitución en Bogotá, pero ¿por qué de una manera tan confusa, tan difícil, que empiece a involucrarse otros comerciales y que se presta para tantas interpretaciones? Pero entonces, no se les pregunto, ¿es un tema de improvisación o es un tema de...? Pero, Hassan, aquí hay un tema más de fondo todavía y más riesgoso. Y es que cuando se les descubre con las manos en la masa o se les descubren públicamente esos errores, empiezan a inventar cosas que no tienen sustento. Cuando usted escucha lo que dice el secretario de Planeación, ¿nada de eso está aquí? Nada de eso está ahí. Nada de eso está en el otro tomo. ¿No traje el otro tomo? Sí, ¿por qué? No. ¿Qué es de sustentación? Empiezan a inventar. Digamos, aquí hay una cosa muy preocupante. Bogotá es una ciudad que está afuera de control hoy día. Desde el punto de vista de que la administración no está ejerciendo bien su mandato. Pero también miremos la perspectiva. Desde la alcaldía han dicho, son las mafias, es la oposición, es la iniciativa de tumbar a este alcalde que no ha permitido... Pero es que este artículo no lo mete ninguna mafia. Es decir, pasan inmediatamente a inventar sobre la marcha. Si tratan de tapar un desacierto o una mentira, con inventar sobre la marcha eso es muy peligroso. Mire todo el tema de las drogas que mencionaba Catarina. Ya lo vamos a mencionar, porque después de la pausa vamos con ese tema. Sí, un elemento, y es... Empezaron a decir que había unos tratamientos que con marihuana se podía tratar a la gente. Busque cualquier persona la literatura contemporánea sobre el tema. La neurociencia se ha metido muy en serio en el tema de las adicciones, muy en serio. Y hoy no existen en el mundo tratamientos para drogas como la heroína o como el bazuco. Distintos de la... Digamos, de una droga placebo para la heroína. No está comprobado, no existe ningún documento serio en el mundo que diga que la marihuana es la alternativa. Y salen y lo dicen por un carretazo. Es decir, lo grave de lo que está ocurriendo es que no hay seriedad de parte de la administración. Sacan y se inventan cualquier cosa. Es decir, miren lo que pasa con el consejo. Un día lo tildan, consejo mafioso, ¿cierto? Los partidos son los partidos del cartel, los concejales son los del cartel. Y hoy le está ofreciendo puestos a los concejales y a los partidos del consejo. Un cambio casi que, no sé, como bipolar, como maníaco depresivo. Y en el ala ya. Vamos a la pausa, porque hay un tema también que quiero que podamos abordar con ustedes y tiene que ver con todo lo que ha sido el planteamiento del combate al microtráfico. Y por supuesto empezó en Bogotá en el Bronx, pero ya hay quejas profundas de que esto no se ha resuelto. Que lo que ha pasado es que se ha trasladado a otros sitios de la ciudad. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos a 360 grados, porque este es otro de los temas que ha salido a reducir en Bogotá. Evidentemente, por lo que ha significado el combate al microtráfico, uno de los primeros sitios de combate. Y fue mancomunadamente del gobierno nacional y el gobierno distrital lo hicieron el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde Gustavo Petro, fue el tema del Bronx. Sin embargo, ahora lo que se vio es que en la localidad de Bosa se está empezando a decir que el Bronx se mudó, se fue para allá y literalmente hay declaraciones el día de hoy del presidente Juan Manuel Santos, que las tengo acá, donde dice que el balance es positivo en el microtráfico y las ollas. En el 65% se ha cumplido el plan. Yo le pregunto, Oscar, ¿esto realmente está funcionando? ¿O esto es otra de las medidas sobre las cuales se muestran los resultados de primer impacto, pero en el fondo el problema no se está solucionando? Pues me parece que también hay mucha improvisación y también hay mucho desespero. Después de la caída de la reforma a la justicia, vi a referendo con los twitters, y que la gente perdió bastante confianza en el gobierno nacional. Hemos visto también señales intermitentes, iniciativas súbitas que proponen, por ejemplo, esto, que en 60 días se haga un plan para acabar con ollas del crimen. 60 días, porque puntualmente dan los días exactos, el tope mínimo. En dos meses acabar con eso. Ahora, desde luego las ollas lo que representan es una confluencia y una cantidad de crímenes de lugares urbanos, donde pareciera que no opera ni el POT, ni la ley, ni la Constitución, etc., porque ahí no solamente se trafican y se consumen drogas, sino que armas, se planean crímenes, etc. Entonces, pues está muy bien que haya una acción del Estado para hacer valer la Constitución y la ley, etc., y en los POTs, pero parecen más señales para generar unos impactos que bajen los niveles de desfavorabilidad en las encuestas. Aquí las quejas son en los barrios afectados que ustedes, que son concejales de Bogotá, deben conocer perfectamente, son la Palestina, la Primavera, Charles de Gaulle, la Esperanza, el Toche, San Diego y Providencia. Todas estas localidades lo que están diciendo es que lo que estaba pasando en el Bronx se fueron para allá. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, pero, digamos, esta es un poco la repetición de lo que ha venido ocurriendo con ese tipo de fenómenos. Sucedió cuando se acabó el cartucho. ¿El Bronx qué es? Hijo del cartucho. Y hubo unos cuantos cartuchitos que se armaron en la ciudad. Por ejemplo, uno va a localidades como Puente Aranda y la queja de la gente de Puente Aranda sobre la manera como se desplazó en buena parte el consumo y el tráfico de drogas en esa localidad es absolutamente, digamos, alarmante. Ahora bien, estamos hablando no sólo de un sitio de consumo de drogas, estamos hablando de unos territorios en donde se localizan mercados criminales. Y entonces, ¿esos mercados criminales cómo se combaten? Pues con planes de choque. O sea, a mí me parece, digamos, que una decisión del alto gobierno en el sentido de atacar con una estrategia de choque esos territorios a cientos de mercados criminales me parece que es absolutamente necesario. Nadie lo puede necesitar, por supuesto. Desde que se ha sostenido. Y ojalá que se ha sostenido, que no sólo sea de 60 días, sino que se ha sostenido una estrategia integral, digamos, que combine acción de la justicia, acción de la fuerza pública, política social integral, renovación urbana, recuperación del territorio, digamos, pensado integralmente. Pero, por supuesto que eso también requiere una política de combate al microtráfico en general y a lo que está asociado a ello. En el caso de Bogotá, por ejemplo, las estadísticas que yo conozco es que Bogotá, entre el año 2009 al 2011, esta es información de la Policía Metropolitana, duplicó el consumo de drogas. Digamos, también estamos frente a un fenómeno de crecimiento del mercado de consumo de drogas en Bogotá. El interno, por supuesto. Y entonces, pero hay cosas mucho más graves que las del Bronx y que las del Cartucho. Hay colegios de Bogotá cercados por redes de microtráfico. ¿No? Entonces, yo creo que, digamos, digamos, se requiere una estrategia integral que no quede solo en una reacción de choque. Dijeron que 60 días. Sí, digamos, Bogotá, además de esto que señala el doctor Sanguino, ha quedado entre dos shows. El show del alcalde Petro en el tema del Bronx. Donde hay una, digamos, hay un germen de idea interesante. Digamos, cómo transformar el tema de las drogas en un tema de salud pública y salud mental. que es el enfoque que tiene hoy en el mundo. Que tiene hoy en el mundo. Y nuestra constitución. Cierto. Y luego está el show del presidente Santos que empezó, recordarán ustedes, en Osaquén. Cuando desembarcó en Osaquén y dijo, esto le vamos a meter seguridad. Hay quejas del fin de semana en los diversos medios de los líderes comunitarios de Osaquén diciendo, aquí no pasó nada. Pero, ¿qué no aparece en ninguno de los dos? No aparece una clara política de prevención y no aparece claro qué es lo que el Estado va a hacer en el tema de rehabilitación. La rehabilitación de las drogas es muy cara. Es tremendamente cara. Una familia acomodada puede darse lujo. Pero una familia de clase media y una familia popular no pueden darse ese lujo. Además, la rehabilitación tiene por lo menos, incluso cuando es exitosa, dos, tres recaídas. Entonces, tanto el presidente Santos como el alcalde Petro nos han quedado debiendo el tema de la prevención y la rehabilitación. La Secretaría de Educación de Bogotá tiene una encuesta muy seria. Probablemente la encuesta más seria del país sobre el peso de las drogas en los entornos de los colegios y dentro de los colegios. ¿Y qué tenemos en temas de prevención frente a ese tema? Entonces, por desgracia, estamos entre dos hombres y el asunto de fondo, rehabilitación y prevención no existe. Quíteme esas ollas en 60 días, eso es absolutamente imposible. Pero se están diciendo, mire, lo tengo acá textual, 65% se ha cumplido el porcentaje. Es decir, como diciendo, frente a los 60 días ya estamos prácticamente arriba, nos falta un 35%. Eso es lo mismo que barrer el polvo bajo la alfombra, porque es que el problema de las ollas no es que las ollas estén en un lugar determinado, fue lo que pasó con el cartucho, la quitamos, ponemos un parque, no, pues divino el parque, eso se va a mudar un poquito porque es que el proceso, el problema de fondo no es ese. Hay un problema de adicción, hay un problema de adicción que además tiene que ver con un problema social y de desigualdad social, hay un problema de crimen que tiene unos orígenes muchísimo más complejos que cambiar una cosa de lugar. Y además, es muy importante que se empiece a entender el consumo de drogas en las diferencias entre el consumo recreativo y el consumo problemático, porque son dos cosas de unas naturalezas muy diferentes que si uno, que de pronto uno no es necesaria de atacar, yo no sé si el consumo de drogas recreativas sea realmente un problema social, mientras que el consumo de drogas problemático, que es una de las cosas que más se da en las ollas, sí es un problema social que afecta a toda la ciudad. Esto es textualmente lo que ha dicho el señor presidente Juan Manuel Santos, hemos avanzado sin tregua en la lucha contra el microtráfico, es decir, se han erradicado 17 ollas, capturado 1300 delincuentes, esto hace un país más seguro. Evidentemente lo que pasó en el Bronx lo estamos haciendo en 24 ciudades. Claramente eso lo celebra todo el mundo y que se combatan. La gran pregunta es si lo que está pasando acá es lo que se va a seguir reflejando y usted lo ha planteado muy bien, que es un traslado. Es decir, pero fíjese usted lo que descubrimos en el Bronx. ¿Qué descubrimos? Presencia del cartel de Sinaloa, o sea, presencia de redes internacionales de tráfico de drogas. O sea, cuando hablamos de mercados criminales, que no es el único que tiene Bogotá, hay un estudio muy bien documentado de la Corporación de un Arcoíris que habla de siete, ocho mercados, grandes mercados criminales en la ciudad. Entonces, digamos, atacar mercados criminales requiere una estrategia, sí, claro, una estrategia de choque, pero también una estrategia sostenida a largo plazo que debe movilizar la institucionalidad pública en su conjunto para desactivar esos mercados criminales. Luego, entonces, viene lo otro, al mismo tiempo, lo que señalaba Juan Carlos, ¿no? Estrategias de prevención y de rehabilitación, ¿no? Para reducir el mercado de droga de la ciudad, ¿no? ¿Qué es el otro gran componente y qué es el otro gran combustible en los mercados criminales? Acá los mismos narcotráficos están diciendo. Es enorme. Es que la guerra en Usaquén entre los Pascuales y los Luisitos es por las rutas, es por el mercado de la droga. Es que aquí por razones políticas, ¿cierto? Para bajarle peso al problema, la gravedad del problema de Colombia, país consumidor de drogas, se inventaron un término que confunde a todo el mundo, microtráfico. No es microtráfico. Es narcotráfico. Es narcotráfico. Son grandes canales de llegada de drogas a Bogotá. Lo estoy diciendo. Bogotá es el mercado de drogas más grande del país. Es decir, la gran pregunta que debe hacerse es ¿cuánto ha disminuido la llegada de las drogas a Bogotá con el cierre de esas hoyas? Digamos, ¿están viviendo los drogadictos en Bogotá un periodo de abstinencia, desesperados? ¿Por qué no hay droga en las calles de Bogotá? Claro que hay drogas. Hay drogas en todas las calles de Bogotá y es que mucho, pero eso es un problema que vuelve la legalización, que es una cosa que en Colombia no se va a poder hasta que nosotros tengamos una avenida de Estados Unidos, pero parte del problema por el que hay este tipo de narcotráfico y el problema por el que no se puede controlar el consumo tiene mucho que ver con la legalización, porque también el control del consumo y el diseño de modelos de consumo responsable o de reducción de daños necesitan mucha información que no se puede adquirir porque el hecho de que esto sean unas prácticas ilegales dificulta muchísimo conseguir información y poder aproximarse al problema de una manera real, frentera y sabiendo de verdad que está sucediendo, porque la mitad de lo que nosotros en Colombia sabemos sobre consumo, tráfico de drogas está totalmente borroso, escondido en todo el marco de la legalidad. La gran pregunta también que se hace mucho, Oscar, es si este combate efectivamente que hay que hacerlo y que hay que adelantarlo y llevarlo a cabo, ¿realmente es la política adecuada? Pues lo que tenemos constitucionalmente son una serie de prohibiciones y de mandatos para el Estado. El Estado tiene la obligación de prevenir y atender a los enfermos y por otra, darles atención en salud y prevenir y cuidar que caigan más personas en estos vicios porque son letales para las personas y para la comunidad. Pero el propósito que anuncia tanto el presidente en estos primeros tres años de avanzar hacia una posible legalización pues no parece muy coherente con este tipo de esfuerzos. Entonces no se ven unos movimientos, unas políticas públicas, unas determinaciones estratégicas para transformar las convicciones, para transformar las reglas y para hacer cumplirlas que están vigentes si no hay movimientos sino apenas tics, anti-encuestas. Mire, vamos a la pausa porque al regreso quiero que ustedes me puedan dar las conclusiones sobre lo que esto ha generado no solamente en la política interna sino en los grandes cuestionamientos sobre la administración del alcalde Gustavo Petro. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos, 360 grados. Usted quería poner sobre la mesa un dato que es importante. Dos datos, Hazán. Póngalos. Los muchachos de la ciudad tienen derecho dos veces al año a un cabildo abierto en el consejo de la ciudad y lo preparan con ayuda de la abeduría distrital. Una de las frases del informe es demoledora. La droga se... Lo más fácil de conseguir es la droga. Es verdad. Es una frase que los muchachos pusieron en el informe y nos la presentaron. Lo más fácil de conseguir es la droga. Y luego lo otro. Hablamos todo esto. ¿Cuántos hospitales del distrito, de toda la red hospitalaria del distrito tienen un enfoque serio de fondo sobre el tema de prevención de la droga? Santa Clara, que es vecino, era vecino del antiguo cartucho y es cercano al Bronx. Ahí en el antiguo hospital para tuberculosos nacional, que hoy es un hospital de la ciudad. Y había un programa en el hospital del sur, una de las sedes del hospital del sur, fue desmantelada. Entonces, aquí lo que me preocupa es que todas estas promesas del presidente, del alcalde, en fin, etcétera, etcétera, no quedan en reales políticas públicas. Y en el medio quedan las personas destrozadas por la droga, con problemas mentales en las calles de Bogotá, que además son utilizadas como un escudo por los narcotraficantes. Porque, ¿por qué existe el Bronx? ¿Por qué existe el cartucho? Porque en esa tierra de nadie, detrás de estos enfermos, de estas historias muy tristes, muy desgraciadas, detrás de estos destinos rotos, de tragedias familiares, se ocultan los traficantes de todo tipo de cosas, de armas, de drogas, de todo tipo de cosas. Y además de eso, la ciudad desmanteló una institución en prevención, que era la unidad coordinadora de prevención integral, la UCPI, que era toda una estrategia de prevención sólida, digamos, durante años, que la ciudad, muy bonita, y que la ciudad desmanteló, digamos, de hecho, desde un enfoque cultural, digamos, de cultura urbana, para la prevención, ¿no?, de estos fenómenos de... le doy datos, estos son datos oficiales que están dando, según datos oficiales, de 345 toneladas de droga, producidas en el país, 70 se venden en las calles de las principales ciudades, es decir, es un altísimo porcentaje de mercado interno, estamos hablando del 20%, en cuanto a los centros de rehabilitación, yo quería añadir que es que muchos de estos centros de rehabilitación no están bien pensados, en muchos hay malos tratos a los internos, en muchos hay torturas, en otros están, pues, tomados por cristianos que les inyectan cristología, y entonces es una cosa de cambiar opio por opio, pero no están tratando realmente el problema, y no hay tampoco unos lineamientos claros de cómo debe ser esa rehabilitación y cómo se tiene que hacer, porque hay una cantidad de centros informales de rehabilitación que son de grupos cristianos casi sectas, que meten a los muchachos allá a decirles, bueno, y en cuanto a los habitantes de la calle, yo pienso que es altamente probable que muchos de los consumidores de droga y bazuco que están en la calle tengan problemas mentales, me parece que debe haber una alta proporción y que es altamente probable, pero en ese tipo de afirmaciones, a mí me parece que es importante hacer la precisión de que tal vez hay uno que está ahí por pura lucidez y por pura y plena lucidez y por una decisión anarquista de salir de un modelo. Pero eso es una minoría, porque es que esa vida en la calle es terrible, ojo con idealizarlo. No, yo pienso que... Esa vida, uno puede criticar, cierto, al presidente y al alcalde, pero la vida en la calle es terrible. Yo por eso recuerdo... El promedio de vida, el promedio de vida de una de esas personas de la calle no va más allá de 37, 40 años. 40 años. Pero yo por eso... Los 37, 40 años están completamente destruidos. ¿Por eso por qué diciendo que yo estoy de acuerdo con que la gran mayoría no es así? Es un loco, pero el resto son problemas muy graves de salud mental. Lo que pasa es que cuando se ignora de plano, yo estoy de acuerdo en que la gran mayoría debe tener esas características, estoy segura que sí, pero a mí me parece que cuando se ignoran esas minorías, se borra un poquito el libre abledrío y entramos en una posición paternalista, porque hay gente que puede decir yo quiero destruir mi vida y estoy acá en el brazo. La constitución no tiene lo resuelto porque dice que el sometimiento a medidas profilácticas o terapéuticas requieren el consentimiento. Y eso es clave cuando se trata ese tema. Pero hay algunas personas que ya no tienen su propio control, ahí la constitución se dio corta, eso hay que decirlo. No, no, pues... El bazuco, ojo, es que no estamos hablando, con todo respeto, no estamos hablando de una noche en que un grupo de amigos se reúne a fumar marihuana en un apartamento de clase media, nosotros se hace alta. Estamos hablando del consumo de bazuco, de bazuco, del consumo de heroína. Los neurocientíficos han demostrado que el bazuco y la heroína cruzan el torrente sanguíneo. Pero uno puede decir que todos los consumidores de bazuco pierden sus libertades individuales y su autonomía sobre su cuerpo. Pero, por Dios, es una droga tremendamente destructiva. No es, pero decirle... Yo ahí respetuosamente sí digo, cuidado con esa idealización de una parte del consumo de heroína. Es que a mí no me parece que sea idealizado. Cuidado con esa idealización desde clase alta o desde clase media. La tragedia que ocurre en las calles de Bogotá con el consumo de bazuco, la tragedia que empieza a ocurrir con el consumo de la heroína es la destrucción de cientos de personas. Es que eso es una idealización, es simplemente que no se puede hacer ese tipo de generalizaciones porque es que esas generalizaciones atentan contra la autonomía de las personas y la autonomía sobre su cuerpo. No, 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 no. Generalizar no se puede. Pero, por Dios, ¿cómo señalar los riesgos del bazuco es atentar contra la autonomía de las personas? No, 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 no. Si la gente por el consumo del bazuco pierde la autonomía de su propio ser. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Sí, pero... ¿Por qué del libro del río? Porque el modelo lo están combatiendo. Ahora, quiero que podamos juntar en estos pocos minutos que nos quedan, que cada uno pueda concluir rápidamente en unos 30, 35 segundos sobre lo que ha significado todo este debate interno en Bogotá. Para el alcalde Gustavo Petro, ¿Usted cómo cree que se va a resolver lo del POT? ¿Usted está en el consejo? ¿Usted, y al igual que el concejal Flores y los demás, tendrá, me dice usted, 90 días para sacar adelante esta medida? ¿Cómo ve usted en las conclusiones de este tema? Yo creo que una modificación del POT debe ser un acuerdo de la ciudad, no un decreto del alcalde. Ese sería, digamos, un escenario que no sería aconsejable. Que este proyecto, si no pasa por el consejo, entonces el alcalde lo decrete. ¿Cómo lo puede hacer acudiendo a la ley 388? Yo preferiría un acuerdo. ¿Eso qué significa? Que el consejo pueda introducirle las modificaciones que crea pertinente recogiendo la diversidad de opiniones y de la ciudad, empezando por este artículo. Eso requiere una discusión sobre el tratamiento de la prostitución en la ciudad y eso que tiene que ver con los usos del suelo de la ciudad. Entonces, se requiere que el consejo introduzca modificaciones. Por fortuna, hay un ponente, el doctor Miguel Uribe, que tiene esa disposición. Y segundo, que el alcalde esté dispuesto a aceptar esas modificaciones y a concertarlas con el consejo. Eso ya es otra cosa. Déjenme sus conclusiones brevemente. Pues yo creo que el alcalde está distraído, está muy preocupado, está a la defensiva, no está liderando y es muy grave. La ley que regula el tema del plan de ordenamiento territorial establece un término para que el consejo expida el acuerdo, pero a la manera de los planes de desarrollo y de los presupuestos de la ciudad, después de vencido el término, lo habilita al alcalde para expedir finalmente esa decisión a través de un decreto y no de un acuerdo. Entonces, tiene que ponerse al frente pero tiene que oír y es muy grave que ahora estemos desconfiando de la atención que le está poniendo el alcalde en medio de este proceso de revocación. Al final vamos a estar todos de acuerdo. El artículo sobre el ordenamiento de prostitución en el POT es extremadamente confuso, eso es muy peligroso tener ese tipo de redacciones confusas. Sí hay que tratar el problema de ordenamiento territorial de prostitución y el problema de consumo de drogas desplazar consumidores del cartucho no es de ninguna manera la solución. ¿Tiene sus conclusiones, Gonzalo? Lo grave de todo esto es que el alcalde perdió el apoyo de la ciudadanía, eso es lo más grave que está ocurriendo en Bogotá. Hay un divorcio enorme, el alcalde no quiere corregir, mi sensación es que la revocatoria está a esto de llevarse al alcalde por delante. Entonces, finalmente estas discusiones lo doloroso es que van a quedar en nada porque ya la ciudadanía siente que este no es el hombre que debe seguir gobernando en Bogotá. Es duro lo que estoy diciendo, pero no es sino subirse a tres distintos taxis aleatoriamente para sentir la indignación profunda que siento en Bogotá contra el alcalde y él no quiso escuchar. Se le hicieron todos los llamados de atención posible, todos, alcalde, por favor, escuche, corrija el rumbo, no lo quiso. Entonces, yo creo que infortunadamente esto es una discusión que yo lo diría con toda franqueza, hoy ya es estéril y a los ciudadanos no quieren saber si esto va o no va, lo que quieren saber es cuánto más va a durar Petro y quieren que dure lo menos posible. Como siempre, Catalina, gracias por esta invitación, Oscar, gracias por esta invitación, consejal, gracias por acompañarnos, vemos mañana de nuevo aquí, 8pm, para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Nos vemos en la próxima oportunidad.